Con este plan, con este proyecto Sembrando Vida, es una campaña que estamos iniciando. Vamos a involucrar cinco municipios de esta zona que han sufrido el incendio forestal. Tenemos que reconstruir nuestro bosque, tenemos que reconstruir nuestra belleza florística de esta región, de este municipio. Y por eso tenemos previsto, hermanos y hermanas, ahora iniciar con cinco mil plantines entre especies forestales, pero principalmente también especies frutales, que seguramente estos cítricos de acá en tres años, en cuatro años van a estar produciendo y eso también va a permitir que muchos hermanos y hermanas de acá puedan beneficiarse de los frutos de estos cítricos y hasta tal vez coadyuvar a la difícil economía que estamos atravesando. También hemos traído, hermanos y hermanas, tanques de agua de cinco mil litros, que ya lo ha mencionado nuestro hermano alcalde, va a ser ubicado en los municipios, en las comunidades que más intensamente están siendo azotadas por la sequía, que tienen problemas de abastecimiento de agua potable. Tenemos dos cisternas, por si acaso los tanques vienen ya con agua potable, treinta mil litros hemos traído para que realmente el tanque no llegue vacío, tiene que llegar con agua, compañeros, y eso va a beneficiar a todos ustedes, hermanos y hermanas. Hemos traído también, siempre, mediante la cooperación, la cooperación, agua, mineral, y también un lote de medicamentos que vamos a entregar, seguramente va a contribuir a prevenir muchas enfermedades en el tema de la salud, más aún estos días difíciles, hermanos y hermanas, que estamos atravesando el tema de COVID, hay que cuidarnos todos, y estamos también comprometidos del Ministerio de Medio Ambiente para coadyuvar en la prevención de muchas enfermedades que nos azotan principalmente, a veces en comunidades, en poblaciones alejadas del eje central. Gracias por ver el video.